Sean bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es aprender cómo compartir nuestro wifi de un celular a otro. Para eso tenemos que irnos donde dice configuración, puede ser en este apartado o puede ser en la parte de arriba. Bajamos esto por acá y le damos clic donde está el símbolo de configuración. Cualquiera de las dos formas nos sirve. Bien, estando en el apartado de configuración nos vamos a dirigir donde dice punto de acceso móvil. Le damos clic por ahí y vamos a seleccionar punto de acceso móvil. Vamos a mover esto por acá y establecer punto de acceso móvil para colocar una contraseña. Le vamos a dar clic donde está el símbolo del ojo y por ejemplo, esta es la contraseña que yo he configurado, pero ustedes le pueden poner lo que guste. Listo. Y ya vemos que estamos compartiendo internet. Acaba de aparecer este otro símbolo que significa que ya estoy compartiendo. ¿Qué más podemos hacer en este apartado? Podemos seleccionar, bueno de seguridad nomás tengo A2 personal. También podemos compartir internet mediante el código QR. Como pueden darse cuenta, podemos compartir. Listo. Podemos poner un límite único de datos, es decir que si el otro celular está gastando muchos datos, pues vamos a establecer que no gaste más de 50 o que no gaste más de 100, de 200 y que notifiquen, solo desactivar y notificar o que solamente nos notifiquen cuando rebase esa cantidad. ¿Qué más podemos hacer por acá? También podemos desactivar punto de acceso automáticamente cuando no exista algún otro aparato en la cual estemos compartiendo el internet. Podemos seleccionar en ese apartado, se los recomiendo bastante, así que si ustedes estaban compartiendo internet con su computadora por ejemplo, y se van a otro lugar, automáticamente dejaría de estar compartiéndose y ustedes ahorrarían esos datos. También podemos compartir internet mediante USB, conectan la USB a su celular y al sistema que quieran compartirlo. Y también pueden hacer la conexión mediante Bluetooth. Vamos a dejar esto por acá. Conexión Bluetooth. Compartiendo internet desde este teléfono vía Bluetooth. ¿Qué más podemos hacer? Pues bien, es todo por este video y nos vemos próximamente en este nuevo canal.